¡Largaron! Muy juntas, asume la vanguardia por fuera del 8, agrega las tablas el 2, a un cuerpo lo hace la número 9, a menos de un cuerpo el 7, a dos cuerpos y medio el 3, el 4, el 5, cierra la marcha el 1, descontado de los primeros metros, el 8 le saca a dos cuerpos de ventaja al 7, que pasa al segundo lugar y se va a buscar a la puntera, el pescuezo queda el 2, esta precede por un cuerpo y medio el 9, el pescuezo queda el 3, a un cuerpo el 4, a dos cuerpos el 1, el pescuezo ahora cierra la marcha del 5, las competidoras van a enfrentar los mil metros, y el 8 con la cabeza de ventaja sobre el 7, a cuatro largos queda el 2, habría las tablas del 3, esta precede por cuerpo y medio el 9, vemos atrás el 4, el 1 y el 5, no hay variantes en los 850, el 8 pequeña es la ventaja sobre el 7, a cuatro largos lo hace el 2, abre las tablas queda el 3, a cuerpo y medio el 9, el 1, el 4 y el 5, que continúa cerrando la marcha, mitad de codo, el 7 por fuera con la cabeza de ventaja sobre el 8, que se resiste, a dos cuerpos lo hace el 2, el 3, a cuerpo y medio por el lado de la pista 9, a dos cuerpos queda en el 4, el 1, sigue cerrando la marcha del 5, los 500, el 7 por fuera, pequeña es la ventaja sobre el 8, a dos cuerpos y medio quedan el 3, el 9 y el 2, más atrás el 1, el 5 y el 4, recta, final, 400 metros para el disco, el 7 abierta, el 8 por dentro, pequeña ahora es la ventaja para el 8, vuelve el 7, más atrás queda en el 2 y el 1, descuentan ahora los últimos 350, el 8 pequeña, ventaja sobre el 7 que vuelve, empareja y supera, más atrás el 1, el 2, descuentan los últimos 150, el 7, pequeña y ventaja sobre el 8, en trambas el 1, abierta insiste el 2, 100 metros finales, 8-7 en un final incierto, van en busca del disco, la número 8 les tira ventajas a la número 7 y 1 que define el segundo lugar y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.